¿Qué se espera de esta Cuarta Feria Internacional de Huelvo? Yo creo que lo más importante es generar esta colaboración académica entre nuestros investigadores, las universidades punteras en el tema y establecer una movilidad entre nuestros estudiantes, nuestros académicos con otros institutos que estudian el huevo en su contexto general.